Educafin, buscando siempre apoyar a jóvenes emprendedores, nos muestra una historia más de éxito. Conozcamos a Vigail. Mi nombre es Clara Vigail Torres de la Cruz. Soy de León, Guanajuato. Estudio en el plantel Conalep León II, Hospitalidad Turística. Platícame un poco acerca de este proyecto en el que participaste y por el cual pudiste conocer Brasil. Bueno, pues fue un proyecto que hicimos durante más de medio año, que fuimos a PTEP, a la octava feria tecnológica en Sao Paulo, Brasil. Este proyecto se llama Tarjeta Turismo México Internacional. Lo que queremos es que las personas extranjeras puedan conocer México de una forma fácil, segura, diferente. México es un país lleno de cultura, tradición, floreclor, tiene muchísima belleza natural. Y bueno, lo que me gustaría y lo que nos gustaría a nosotros es que todas las personas tengan la oportunidad de viajar a México. Ese fue el principal propósito por lo que lo hicimos. ¿Cuál fue tu experiencia al haber visitado este país, Brasil? Fue la primera vez que salimos del país. Entonces fue así como que la emoción de un idioma diferente, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comunicar. Conocimos muchísima gente de diferentes lugares. Pues la feria era internacional. No nada más fue el ir a presentar el proyecto, sino que conocimos muchísimas personas, culturas. Todas las personas quieren venir a México. Entonces es como muy padre ver que las personas conocen de dónde eres, de dónde vives, estando aún tan lejos. ¿Cómo te enteraste que Educafin, esta institución, ofrecía este tipo de apoyos? Cuando nosotros nos dimos cuenta que el proyecto ya había sido aprobado para ir a Brasil, nos acercamos con la directora para decirle cómo estaba la situación. Entonces ella nos comentó que fuéramos a Educafin para ver qué tipo de apoyo nos podían brindar. Fui con mis papás, nuestros compañeros, fuimos con la hoja de aprobación. Y realmente fue muy sencillo porque nada más comprobaron que sí había sido aprobado. Y ya como a la semana teníamos la hoja del vuelo, el viaje redondo de México a Sao Paulo y de Sao Paulo a México. Platícame acerca de tu familia. Yo soy la mayor, tengo dos hermanos y estoy muy agradecida con Dios por tenerla porque fueron una parte muy importante para que esto se pudiera lograr. Acercate a Educafin.